Y yo quería hablar de economía con alguien que hoy dio a conocer uno de sus informes con respecto al financiamiento y entonces una cosa la podemos mezclar con la otra y ya lo vamos a saludar a Salvador Di Stéfano, a quien tengo la línea. Buen día, Salvador. ¿Cómo estás? Buen día, Hugo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por la mano. Sí, lo que estaba haciendo con los oyentes es reflejar un poco lo que dijo anoche Milain a dos voces. Luis habló bastante de economía. Quizás no tanto de financiamiento, que es el informe que vos mandaste esta mañana, que tiene que ver con el bendito desarme de la bomba de los Lelix. Algo que para el grueso de la gente, te diría yo, que es bastante chino. Me gustaría, si podés, lo aclares un poquito y nos digas cómo pensás que se puede resolver esto. Mirá, el tema es así. Primero hay que decirle a la gente que Argentina está con un viento de cola internacional, que se está devaluando el dólar, eso mejora la cotización de las materias primas, que se está revaluando el yuan y eso le mejora el poder adquisitivo a los chinos, y que la tasa de interés en el mundo está bajando, con lo cual es factible que tengamos financiamiento. O sea, lo primero o lo primero, tener viento de cola. Segundo lugar, cuidado cuando escuchás a mi ley, porque mi ley canta en un lado y pone el huevo en el otro. Mi ley canta en un lado y pone el huevo en el otro. Entonces, hoy mi ley habla, hace muchos anuncios de economía porque no tiene ministro de economía. Salvador, perdóname, porque se cortó un poquitito. Vos dijiste, cuando hace anuncios de economía es porque, y ahí se nos cortó. No tiene ministro de economía. Estamos a 17 días de la transición y estamos sin ministro. Tuzzenegger no va porque, digamos, tiene diferencia con la Lelic. Con Raidel no va porque tiene diferencia con la dolarización. Toto Cacputo está en negociación. Faltan 17 días, todavía no empezamos la transición económica. Entonces, acá lo que se necesita es para arrancar algo así como 30.000 millones de dólares. Los conseguirá, no los conseguirá, bien. Para limpiar la Lelic vos necesitas tres cosas. Necesitas plata, devaluación y tiempo. Plata, devaluación y tiempo. Las proporciones dependen de las que vos tengas. Claro, cuanto más plata conseguís, menos devaluás, digamos. Exactamente. Y menos tiempo necesitas para salir del cepo. Claro. Cuanto menos plata tenés, necesitas más tiempo para salir del cepo y más vas a tener que devaluar. Con lo cual no se puede dar un diagnóstico. Me explico, porque hoy no tenemos ministro. Entonces, hablar de economía es una ridiculea hoy en día. ¿Por qué? Porque yo te digo, mirá, mi ley dijo que va a privatizar agua de Santa Fe. Agua, perdón, agua de Argentina. Mi ley dijo que va a vender tanta empresa pública. ¿Y la ley cómo la vas a sacar? ¿Y la ley? ¿Tenés congreso? ¿Acordaste con el resto de la bancada? ¿Tenés presidente de bloque? ¿Tenés presidente de Cámara de Diputados? ¿Tenés presidente de Cámara de Senadores? Bueno, Cámara de Senadores tenés, pero tenés jefe de bloque en Cámara de Senadores. Unificaste, digamos, con algunos otros, digamos, un bloque propio. Entonces, estamos hablando toda cosa por la galería. Estamos imaginando qué puede ser mi ley. Como termina de ganar, lo imaginamos. Salto, rubio, de ojos azules, wonderful, sensacional. Bueno, también, perdóname, no quiero pinchar ningún globo, porque yo sigo y casi acuerdo 100% con lo que decís vos, pero pasaron tres días nada más, ¿eh? Bueno, qué sé yo, si vos pensás jugar, digamos, la Libertadores y no tenés número 9, qué sé yo, me parece que es un problema, ¿no? O sea, si vos vas, si estábamos para asumir, digamos, y ya hacernos cargo y todavía no tenemos ministro. O sea, a ver, vos pasaste un apaso, pasaste una elección general, pasaste un baloyaz y no tenés ministro. Entonces, digamos, el punto es, ¿hay alguna anomalía? Ahora, ¿cómo lo está viendo el mercado? ¿Cómo lo está viendo el mundo a mi ley? El mundo y el mercado lo está viendo alto, rubio, de ojos azules, buen mozo, wonderful, sensacional. O sea, los bonos están volando, las acciones están volando. Tenemos un contexto internacional maravilloso. Tenés acciones y bonos, dejá correr las ganancias. Quedate comprado. Dejá que esto siga para arriba. Ahora, si viene mi amigo Hugo Grimari, ¿cómo estamos? Yo tengo que decirle la verdad. Mirá, no tenemos ministro. Podemos hablar un montón de cosas, economía, podemos imaginar un montón de cosas. El mundo te ve muy bien. Esto es un gran paso adelante respecto de lo que teníamos. Pero cuidado que estamos bastante desorganizados. El hombre que está detrás de mi ley es Macri. Macri quería la presidencia de YPF y no se la dio. Macri quería la AFIP y no se la dio. Entonces, a ver, el hombre detrás de mi ley es mi ley. Entonces, es muy difícil desentrañar qué es lo que quiere mi ley, qué es lo que va a ser mi ley. ¿Por qué? Porque mi ley es mi ley. No tiene un gran grupo de colaboradores. Es él, es la hermana y después un par de muchachos más. No hay un equipo estupendado de 20 personas. Atiende 20 áreas distintas. Por esta hora, se están corriendo versiones de algunas en contronazos con la vicepresidenta. Que, digamos, prácticamente no le daría ni defensa ni seguridad. Entonces, estamos ante un personaje absolutamente nuevo, sin que haya explicitado un programa. Este, digamos, un programa más allá de las declaraciones que hizo como candidato y sin un ejecutor a la vista. Peirano, que iba a conseguir los 30.000 millones de dólares, evidentemente si estamos buscando un ministro con características financieras es porque Peirano no los consigue. Peirano no, Emilio Campo, perdón, me confundí. Emilio Campo, no Peirano. Pero no viene muy bien la comunicación, es como que se nos corta un poquito. Pero yo te quería hacer una pregunta porque en tu informe vos te preguntás algo, yo también me lo había preguntado. Vos decías, ¿por qué no se impulsa un blanqueo? Pero, yo también pensé, ¿por qué no se impulsa un empréstito? Digo, ¿no habría que conseguir un poco de plata extra, inclusive para reducir los tiempos como vos estabas marcando antes? Yo creo que todo eso está en estudio. Todo eso está en estudio, incluido el blanqueo. Entonces, mi impresión es que todo eso está básicamente en estudio y veremos qué es lo que surge con el correr de los días. Hoy, a priori, lo que yo te digo, estamos viviendo una primavera en los mercados y se avecina un invierno en la economía real. Claro, claro. Bueno, mientras tanto, los bolsillos cada vez más flacos, ¿no? Los bolsillos cada vez más flacos y una economía que tiene que transformarse en exportadora y no tanto en mercado interno. Con lo cual eso va a generar muchas transformaciones. Fíjate lo de la carne, si llegan a desregular el mercado de carnes, prácticamente los siete cortes que se vendían exclusivamente en el mercado interno se van a vender afuera y esto va a cambiar el patrón de consumo del argentino. Con lo cual son muchas, pero muchos los cambios estructurales y habrá que ir analizándolo de a poco para ver cómo nos vamos posicionando en ese nuevo escenario. Sí, más bien, y también lo que hay que pensar es en la reacción de la gente. Algunos porque los cambios se van a demorar, otros porque ya están metiendo palos en la rueda. Digo, el votante argentino ante la crisis ha pedido soluciones que no son inmediatas. Vos mismo hablás de la segunda mitad del año que viene. Y sí, hay que darle tiempo y esperar. Ahora, hoy te repito, hasta que no tengamos ministro no hagamos un diagnóstico. Disfruta que los bonos y las acciones suban. Lo demás, digamos lo que sea, gestión, creo que es una caja de sorpresa la que tenemos. Salvador, gracias por la charla. Te mando un abrazo. No, por favor, un abrazo. Y nos vemos. En cualquier momento la seguimos. Chau. Dale, chau. Hablamos con Salvador Di Stéfano, un hombre de la economía. Amén.